Jesús no murió para darte valor Él murió porque tú eras valioso El reino de Dios está aquí ahora mismo Queremos invitarle a un lugar diferente Un lugar donde sus fuerzas se renuevan El lugar donde sus sueños reviven Donde la calidez y la excelencia se combinan Nuestra prioridad es ayudarle Nuestro objetivo es bendecirle Usted puede comenzar una nueva etapa Ontario tiene un lugar para todos Centro Diplomático Internacional Visítenos en el 303 Norte de Euclid Avenue, Ontario, California Código postal 91762 Llámenos al 626-579-9128 Bendecidos para bendecir Ministerio Paz El Centro Diplomático le invita a su nuevo sitio web www.centro.com Con mejor calidad y más capacidad Para brindarle el mensaje que lo elevará hacia otros niveles Totalmente renovado Totalmente renovado Con audios de las mejores prédicas seleccionadas Visite nuestro sitio y sea bendecido Disfrute de los servicios con nuestro video online Adquiera nuestros productos en nuestro store Centro Diplomático Centro Diplomático.com Bendecidos para bendecir Para poder mantenerse saludable y para muchas cosas Usamos la fe Pero a veces en cuanto a la Biblia Tenemos que mirar también la importancia de ciertas cosas En la lección anterior hablamos Fe para aceptar a Jesús como Rey No como un niño ya Ya el dejó y la pastora justo explicó la historia de donde vino Hasta que hoy lo que el es, lo que el tiene Cuanto dan gloria a Dios por lo que el es hoy No lo que era Amén Un día yo era un niño Era un joven Y ahora un jovencito un poquito más maduro no más Porque si seguía diciendo iba a ser otra cosa Pero bueno Entonces hoy quiero enfatizar en esta lección Fe para honrar al Rey Jesús Diga conmigo fe para honrar O hay forma de honrar en el nivel que está Usted cuando honra a un niño Y su cumpleaños depende de la edad A ese nivel lo honra Y lamentablemente a veces la iglesia Y los creyentes Hemos también honrado a él como niño Y a veces hacemos ese nivel O esa forma de hacerlo Y hoy quisiera que le demos ese pensamiento Un poquito más Y usemos la fe nuestra Para realmente llegar al nivel De que decir Señor te quiero honrar Al nivel que tú estás Y es muy importante Porque quiero mostrarle incluso en la Biblia Personas que tuvieron revelación Cuando Jesús todavía era un niño Y aún Era aquel pequeñito Ya gente no lo vio como pequeñito Lo vieron como Él iba a ser Pero reconocieron que ya era eso Y eso es importante Que tengamos revelación Porque en todo esto El mensaje que platicamos La lección anterior 26 Lo hemos puesto por televisión Y alguna gente han comentado Y han dicho Han llamado Eso es una revelación Yo doy gracias a Dios por ello Queremos saludar A todos los televidentes Que realmente invierten su tiempo En nuestros programas El día de anoche Incluso los sábados Salimos por enlace Incluso hemos recibido una carta También esta mañana Y es bendecido esto Y muchos Para que Que se yo Uno comenta esto Porque Ha pasado Hay personas que nos escriben Y esta carta recibí de Guatemala Y me escriben en inglés Muchos piensan Que nuestro programa Que yo soy un gringo Y nuestro programa Esta doblado Así que yo estoy hablando En inglés Simplemente la voz de alguien Me esta haciendo en español Que bien que hablo inglés No cierto Pero eso aparte Pero si me escriben Y me dan Las palabras muy interesantes Pero creo que si que estamos Siendo de bendición A mucha gente Y doy gracias a Dios Por ello Y quiero hablar con ustedes Esto y realmente llevar Este paso importante De que en sus corazones La semilla de la palabra Lo lleve al nivel A usted y a mi A que realmente Podamos honrar Hoy no voy a describir Mucho la palabra honra Ya vendrán unos días Que vamos a hacer esto Quiero felicitar también A la familia Que Como decir Natalie y Omar Que este día Ellos han pedido Quieren ser parte De la familia Han estado visitando Han sido parte Y ahora dijeron Queremos ser parte Del centro diplomático Así que todo aquello Que nos ven por televisión Y luego dicen No tenemos un lugar Donde congregar Nos queremos darle la bienvenida Este es un lugar Donde la intención nuestra Es que usted llegue A otro nivel Cada día que la palabra Entra a usted Que usted suba a otro nivel Que suba a otro nivel Y realmente seamos Esa sal de la tierra Y esa luz Para este mundo Por medio de la palabra Así que quiero que reflejen Bien fuerte Lo que es la palabra De Dios realmente En nosotros Cuando la leemos Cuando la predicamos Tiene una vida No es solamente Una lectura De que vamos Simplemente a hacer Una religión Un ritual Vamos a cumplir con algo Sentarnos y oír algo No Queremos que eso Nos lleve a otro nivel En Romanos 1 16 y 17 Esta es la 27 veces Que vamos a leer Estos pasajes Esta lectura ¿Por qué? Porque es bien importante Pablo dijo de esta manera Romanos 1 16 y 17 Porque no me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío primeramente Y también al griego Pablo hablaba En aquel entonces Por supuesto Hoy es para toda la gente Verso 17 Porque en el Evangelio ¿Qué ocurre? ¿Qué? La justicia de Dios ¿Qué hace? Se revela El Evangelio tiene un propósito ¿De qué? De que la justicia de Dios ¿Qué? Se nos revele ¿Cuánto quiere más revelación De su justicia? Hasta que no Estemos profundizados Cada vez más En esa justicia Dice Que esa Se revele por fe ¿Y para qué? Para fe Porque una vez que tú sabes Que si por fe Llegas a aceptar Que eres justo Te va a llevar A que tu fe Llegue a otro nivel Para que tú actúes Como un justo ¿Cuánto dicen Gloria a Dios Por ello? ¿Amén? Dice Y para fe Como está escrito Más el justo Que por la fe Vivirá Diga conmigo El justo Por la fe ¿Quién es el que tiene derecho A vivir por la fe? Usted sabe que si hay gente Que a veces lamentablemente Por la religión Dice No, no Yo no soy justo Simplemente soy un pecador Salvo por gracia Si usted piensa eso No tiene derecho Según el Espíritu Santo A vivir por fe Este derecho De vivir por fe ¿Es para quién? ¿Para él? No tenga miedo Decirlo ¿Para quién es el derecho De vivir por fe? Para el justo Quiero que entiendan Y no el justo Porque ya no tiene errores Sino el que tuvo la fe Para creer a Dios Que lo que hizo A través de Cristo Me justifica Y después que me justifica Me aumenta la fe Para caminar En esa altura Como un hijo De Dios No como un religioso Sino como un hijo de Dios Cuanto dan gloria A Dios por ello Amén Entonces En la lección anterior Hablamos un poquito De Juan Vamos a Juan 18-37 Juan 18-37 Y quiero leerles Este versículo También para Enfatizar Justamente Lo que Jesús es hoy Y cuando él estaba En los 30 y algo de años Muy cerca de su muerte Tuvo una pregunta Que le han hecho a él Y yo quiero que vean Lo que él contestó Y es muy profundo Porque de aquí Vamos a retomar Y entrar Lo que dejamos En la lección anterior Y en la próxima lección De hoy en adelante 7-37 De San Juan ¿Para qué nació? ¿Para qué nació? Para ser ¿Para ser qué? Rey Y cuando terminó Su logro Su carrera El hijo Que nos ha hecho A nosotros ¿Qué? Reyes También Y sacerdotes Fíjense Fíjense que importante Yo creo que si un día Le pregunto a usted ¿Para qué naciste? Que bueno No sé Que sea la voluntad De Dios Lo que Dios quiera No Tenemos que saber Para qué nacimos ¿Y cómo puedo saber Para qué nací? Buscar Conectarnos Con la palabra Y buscar Al autor de la vida Que nos lleve A otro nivel Entonces Vamos ahora A Mateo Capítulo 2 Mateo 2 Es parte de la lección De lo que estamos celebrando Capítulo 2 De San Mateo Quiero mirar con ustedes Otros versículos Claves aquí Y no vamos a extender En sí la historia Porque incluso Escuchamos al principio La historia Bastante completa Pero aquí hay unas palabras Tan profundas Y tan lindas Que quisiera que usted Juntamente conmigo Lo reciba Con la profundidad Con el valor Y la fuerza Que realmente Tiene de parte Del Espíritu Santo Capítulo 2 De San Mateo Versículos 16 17 18 Y hasta el 19 Vamos a incluir incluso Más bien De 16 17 18 Vamos a leerlo Allí primero 16 17 Y 18 No perdón Vamos a leer Del 2 Primero Verso 9 Capítulo 9 Verso 9 Primero Estamos todos allí Mateo 2 9 Acuérdense que aquí Cuando habla de que Iba a nacer Jesús Y había ese anuncio Algo pasó Algo grande pasó Verso 9 Y estos magos Después que dice Habiendo Verso 9 Ellos Habiendo oído Al Rey Se fueron Y aquí La estrella Que habían visto En el oriente Que iba Donde iba Iba delante De ellos Hasta que Llegando Se detuvo Sobre donde Estaba quien El niño No el bebé Ya Ok Escuchen bien esto La palabra A child Ya not a baby Ya no estaba En el pesebre Mucha gente cree Que todavía Muchas veces Que traían los regalos Los magos Traían regalos Y muchas veces Dibujan todavía Que el regalo Se lo traían allí Al lugar donde estaban Los animalitos En el establo No, 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 no Esto pasaron ya casi dos años La historia es Porque usted se va a dar cuenta Que Herodes Luego quiso matar niños De dos años para abajo Cuando esta gente Venía del oriente Con su cargamento Con sus animales Y todo lo que traían Pasaron quizás cerca de dos años Según la historia Según lo que Herodes dijo De acuerdo al informe Que me dieron los magos Voy a matar los niños De dos años para abajo Entonces en esa época Muchos todavía se equivocan Y hacen ese dibujito Y yo quisiera hoy Llevarlas a un nivel Bien elevado de pensar En el verso 9 Siguiendo allí Ya donde estaba el niño Creo que en inglés No dice niño Dice a child Puede ser It's a child Not a baby Entonces cuando ya Estos magos llegaron allí La estrella lo venía guiando Que esa venían Un año de camino Un año y algo de camino Porque ellos salieron Acuérdense que no es Que hoy tomamos el avión Y en 12, 15, 18 horas Estamos en otra parte de Europa Era diferente Verso 10 Y al ver la estrella Se regocijaron Cuando se detuvo ¿Con qué? Con muy qué? Grande gozo Y al entrar ¿Dónde? ¿En dónde? En el pesebre En el establo Cuando estaban animales No, cuando entraron ¿Dónde? En la casa ya Entiendan eso Vieron al niño Y a su madre María Y postrándose ¿Qué hicieron? Le adoraron ¿Y qué hicieron luego? Abriendo ¿Qué? Sus tesoros Le ofrecieron ¿Qué? Presente ¿Qué hicieron ellos primero? Abrieron sus tesoros Y le ofrecieron Presente ¿Qué tipo de presente Ofrecieron? Oro Incienso Y mirra Gloria a Dios por ello Ahora Miremos el mismo capítulo 2 Versos 1 y 2 Quiero que me sigan altamente El que no tiene Biblia Preste extra atención Por favor Esto es muy fuerte Muy elevado Porque una vez más Nosotros tenemos que saber El nivel de este Señor Jesús Que nosotros servimos Versos 2 Versos 1 y 2 Mateo 2 Versos 1 Cuando Jesús nació en Belén De Judea En los días del Rey Herodes Vinieron del Oriente A Jerusalén ¿Quién? Unos magos Estos personajes No eran simplemente Unos reyes magos Que nosotros pensamos Eran gente Conocedora de los tiempos De los astros Que hoy a veces Se abusa de eso Esta gente era conocedora De esas cosas Sabían y discernían Las cosas Cuando había una estrella Y cosas que hoy A veces se ha abusado Con esto Esta gente era conocedora Quizás nunca Realmente honraron a Dios Como se honraba Al Dios de Israel Al Dios de los profetas Pero ellos tenían Cierto entendimiento Verso 2 La pregunta Cuando ellos vinieron A Jerusalén Vinieron a ver El Rey Herodes ¿Qué dijeron En el verso 2? Diciendo que ¿Qué dijeron Los magos? Verso 2 ¿Qué preguntaron ellos? ¿Dónde está Quién? El Niñito Jesús ¿Dónde está El Bebito En el Establo? ¿Dónde está Quién? Preguntaron ellos El Rey ¿Qué qué? Que ha nacido Fíjese esta gente Día conmigo Revelación Yo quisiera Que cada vez Que nos congregamos Tengamos este tipo De revelación No venimos Ni tanto El miércoles El viernes El día que sea Que nos congregamos No venimos A celebrar a un niño No importa El tiempo que sea Y es lindo Recordar El día que nació Y todo Hoy lo estamos celebrando Pero ¿saben qué? Es mucho más Esta gente Aún cuando todavía Antes de nacer Ya ellos venían en camino Le tomó tiempo Esa estrella Venían siguiéndola Pero cuando preguntaron No preguntaron Por un niño ¿Qué preguntaron? ¿Por qué preguntaron? Por un Día fuerte Por un Rey Y Jesús cuando empezó A tener conciencia Y estaba predicando Y un gobernador Pilato Le pregunta algo ¿Qué contestó Jesús? ¿Nací para qué? ¿Para ser qué? Un Rey No simplemente un Salvador Un perdonador Muchas veces damos Énfasis a la salvación Al perdón Tiene su lugar Pero eso tuvo que ser El precio de la paga Para recuperar El reino Que perdió el primer Adán Por eso Jesús se llama Y Pablo por el Espíritu Santo Revela Dice el último Adán Día conmigo el último Adán No el último Abraham No el último Isaías No el último Moisés Sino el último ¿Qué? Adán Que perdió el reino Esto es bien profundo Entonces esta gente Lo lindo que tenemos Otro entender Y la fuerza De la palabra del Evangelio Que es para Revelarnos La justicia de él Y este Rey Puede justificarnos Sabe que un Rey Cuando alguien Iba a la muerte Por alguna condenación Incluso presidentes De esta misma nación De Estados Unidos Cuando a veces Llega un momento Que se va a ir De su presidencia Tiene el poder De hacer Como dice ese perdón Sueltan presos ¿Por qué? Porque él Tiene esa orden de Rey De gobernador De presidente Y dice Hago un perdón A ciertas personas Y lo suelda Este Rey Tenía el poder Para perdonar Y saben que Es mucho más Que un salvador Solamente Es mucho más Porque lo que se había perdido Era no solamente El perdón de pecados Se había perdido La fe Que Adán tenía Creerle a Dios En su palabra Eso es lo que se perdió Lo más difícil Muchos creen que Lo primero que se perdió Es que Se desobedeció a Dios Y se comió Del fruto prohibido No, se comió En desobediencia Porque no se le creyó A Dios Dios dijo No coma ese árbol Pero al comer Mostraron duda En lo que Dios dijo Dijo Dios Si comen de eso Ciertamente moriréis Ellos no creyeron Entonces lo peor Que podemos hacer nosotros Es no creerle a Dios Es lo más duro Que alguien diga Yo soy creyente Yo entregué mi vida A Cristo Yo creo en la palabra Y todo esto Pero le tengo duda A su palabra Dios dice algo Y yo me convierto En desobediente Cuando no le creo Y me convierto En obediente Cuando le creo Primero es creerle Diga conmigo Creerle a Dios Creer su palabra Entonces Quiero mostrarle Que este rey Luego quiso hacer esto Y luego de todo esto El rey cuando dijo Voy a matar a todos los niños Menores Está en el verso 16 Yo ya no voy a leer Todo eso Pero les recomiendo Que lean Porque voy a volver Al ratito A estos versos finales Y darle una palabra De que usted tenga seguridad Que hay muchas veces Gente quiere matar Tu sueño Gente quiere matar Tu visión Gente quiere matar Tu proyecto Destruir aquello Que Dios Ha planeado Para tu vida Vamos a volver Y vamos a sacar Este principio De estos textos Vamos a volver Un ratito Pero quiero entrar Reconociendo esto Que Jesús fue llamado Rey de reyes Y Señor de señores Diga conmigo Jesús Rey de reyes Y Señor de señores Le voy a dar Tres lugares Pero vamos a leer Uno para simplemente Abreviar el tiempo Está escrito En 1 Timoteo 6.15 Apocalipsis 17.14 Y Apocalipsis 19.16 Vamos a Apocalipsis 19.16 Y lo voy a leer Con ustedes Ese verso Muy importante Apocalipsis 19.16 Quiero leer ese verso Para confirmar Quien realmente El es Están en otros versos Y aquello que le gusta buscar Dejo que lo busque Es muy importante Ese cordero Fue ganador Fue vencedor Y cuando logró eso Fue llamado Y fue dado ese título Que es el título Más elevado Como el hijo de Dios Como un vencedor Y llegó a ser que Rey de reyes Y Señor De señores Bien importante Porque la gente Cuando trajo esos regalos Muchos creen Que cuando trajeron Oro, incienso y mirra Realmente trajeron Cierta adoración Para un sacerdote Un hombre religioso No Eso se hacía a los reyes Incluso el incienso Y la mirra Son ciertos perfumes Cuestiones aromáticas Que sacaron de los árboles Como una resina Como un plástico Que sale de los árboles Que tiene cierto aroma Hoy mismo Incluso Diga conmigo Incienso ¿Cuántos saben Lo que es incienso? Muchos se usan Esos palitos así Que se quema Y sale ese humito ¿No es cierto? Y se usaba eso Pero la palabra Incienso Viene de encender De prender fuego A algo Incienso Entonces usaba el humo Y todo eso Pero viene siempre De una madera Que Dios ha creado Pero el oro Tiene un significado Mucho más elevado Que siempre A los reyes Se lo honraban Y se merecían Toda la gloria Toda la exaltación Alabanza Y no solamente De palabra Es de acción Diga conmigo Acción Siempre que decimos Como acá enseñamos Entrad por estas puertas ¿Con qué? Con acción de gracia No de palabras De gratitud No bonitas canciones Vengan actuando Con sus ofrendas Con su tiempo Con su gana De adorar a Dios Acción de gracia No solamente Palabras de gracia Mucha gente Oh te agradezco Te agradezco Te agradezco Muchas gracias Un aplauso Un abrazo Pero sabe que Cuando estás agradecido Tienes algo que dar Amén Especialmente con el rey Nunca venga ante el rey Con las manos vacías Fíjese Verso 16 Del capítulo 19 En su vestidura Y en su muslo Tiene escrito ¿Qué cosa? Este nombre ¿Cuál nombre? Rey de reyes ¿Y qué? Señor de señores ¿Dónde están Los reyes? Él es el rey ¿De qué reyes? ¿Quién son los reyes? ¿Quién son los reyes? Si él es el rey ¿Quién son los demás reyes? Diga conmigo nosotros Diga yo soy rey Porque nos ha hecho Él a nosotros ¿Qué? Rey y sacerdote Otro símbolo De servir Entonces Cuando él fue llamado Rey de reyes No de los reyes De Inglaterra De algunos reinos No, no, no Rey de reyes En esta congregación Aquí hay un montón De reyes En el mundo espiritual Como varones Como hombre de Dios Las mujeres también Son hombres de Dios Con cuerpo femenino El espíritu no tiene Diferencia de sexo femenino Masculino La mujer Está en templo femenino Pero sigue siendo Un hombre de Dios Porque Dios creó al hombre Y en capítulo 5 De Génesis Dice A ambos A ambos Les llamó Hombre Les llamó A los dos Los llamó Adán La palabra Adán Quiere decir Hombre Entonces ¿Cuánto me entienden? Porque Dios creó Primero al espíritu Y luego lo sopló En el cuerpo femenino Y el cuerpo masculino Es muy importante esto Todos somos Hombres de Dios Pero uno está en cuerpo femenino Otro en cuerpo masculino El espíritu Es el verdadero Hombre de Dios ¿Si lo entienden? Lo hemos repetido Muchas veces Pero bien importante Quizá algunos lo oyen Por primera vez Esto es lo que Dios quiere decir Si usted quiere leer En Génesis 5 1 y 2 Allí aclara Que a ambos Les llamó Hombre A los dos Los llamó Adán He called them both Men Eso está escrito En inglés He called them both A los dos Los llamó Hombre Entonces quiero que Entiendan eso La palabra Adán Quiere decir Hombre Y no importa Que su cuerpo Sea femenino O masculino Adentro cada uno Nosotros somos Hombres de Dios Para servir Por eso Pablo cuando dice La palabra de Dios Fue dada Para que el hombre De Dios sea perfecto Parece que descarta A la mujer No Cuando la palabra Transforma No solamente al cuerpo Primero transforma Y llena tu espíritu Y te da vida Y tú te encargas De hacer al trabajo Al hombre exterior ¿Cuánto dicen A eso? Ok Y yo creo que vean Ese nombre Ahora vamos a Génesis Porque yo veo Que alguno quizás Dice ¿Qué está diciendo el pastor? Vamos a leer el 5 Génesis 5 1 5 1 y 2 Quiero que todos Lo tengan Por favor Si el que tiene Biblia Que no escuche Por favor Este es el libro De las generaciones De Adán Este libro De las generaciones De Adán Escuche bien Génesis 5 1 El día en que Dios creó Al hombre A su semejanza A la semejanza De Dios Lo hizo Luego verso 2 Varón y hembra Los creó O sea Ahí está la diferencia Varón y hembra Es lo de afuera Lo físico Y a los Y los bendijo Y llamó Y llamó El nombre De ellos ¿Qué? ¿Qué es la palabra En inglés? Él llamó ¿Qué? Men Menkind La humanidad O sea la casa O sea la casa Del varón O sea la raza Humana Viene a ser Menkind A los dos Lo llamó como Adán Es muy importante Esto porque ahí Está la fuerza De que el espíritu Que Dios creó Lo puso en diferentes Cuerpos Pero el interior Sigue siendo Conectado Con Dios Como hombre Dios ¿Cuánto dicen Amen a eso? Entonces yo quisiera Hoy Mirar esto Que cuando nosotros Valoramos esto Y quisiera pararnos Un ratito En los presentes Que trajeron Y esos presentes Uno de ellos Es el oro Diga conmigo oro Muy fuerte Vamos al salmo 19 Quiero mostrarles La fuerza que tiene El oro Oro es un significado Muy fuerte Y es bien importante Que entendamos esto Porque nosotros A veces tomamos Livianamente Esos presentes Y hoy quisiera Que usted y yo Podamos tomar Un valor excelente De esto Porque cuando vamos A hablar de darle Honra al Rey Quiere decir Darle honra correcta Darle lo mejor Cuando pone oro En primer lugar Pone de algo De alto nivel De alto valor Oro Segundo Darle honra de vida Que quiere decir Por quien es Él Por quien Él es Darle honra de vida Se lo merece Luego el punto 3 Darle honra merecida Por lo que Él hizo Cuando decía Oh por lo que Él hizo Se merece este pago Por lo que hizo Se merece esto Él se merece Honra de alto nivel Vamos a aplicar luego Más poquito la palabra Honra No en esta lección Pero en la próxima Vamos a entrar a unos detalles ¿Qué beneficios hay Cuando honramos correctamente? Cuando honramos debidamente Y cuando honramos merecidamente Estamos hablando hoy Del Rey Jesús Que darle honra a Él Esta gente Que quizás no era Ni de los hijos de Israel Ni hijos de pacto ¿Cómo entendieron? Miren 19 Verso 10 Viene diciendo El 7 La ley de Jehová Es perfecta Verso 8 Los mandamientos De Jehová Son rectos Viene hablando De sus leyes De todas esas cosas Y dice luego El salmista Verso 10 19 10 Del libro De los salmos Deseables son Más que qué Es más deseable Que qué Que el oro ¿Sabe cuánta gente A veces no se congrega ¿Por qué? Porque anda buscando Por allí oro y plata Buscando dinero Trabajando Y tiene su lugar Hay gente que descansa Otros días de semana Y le toca trabajar domingo No estoy hablando de eso Pero hay gente que no Honra a Dios ¿Por qué? Porque no pone La ley de Jehová Si la gente pusiera La ley de Dios En práctica Pueden tener Todo el oro Que necesita Jesús por obedecer O el Cristo eterno Por obedecer Y venir a la Virgen María Y ser engendrado Y nacer Apenas pequeñito La gente lo empezó A honrar Con oro Y se habla Que de ese oro Quiere decir Primero Que era una honra De harto valor Y segundo El símbolo del oro Quiere decir Que desde pequeñito Por el propósito Que tenía Le trajeron Tanto oro Que cuando él Empezó a predicar No necesitó pedir Ofrendas a nadie ¿Por qué? Porque su propósito Ya vinieron gente Desde lejos A ponerle dinero Para cuando empezó A predicar Tenía tanto oro Que no tenía Que andar pidiéndose Puso a hacer el trabajo ¿Cuánto dan gloria A Dios por eso? ¿Cuánto creen Que su propósito También Dios Le va a mandar Todo lo necesario Denle gloria A Dios fuerte Un aplauso? Amén Es un símbolo Muy fuerte No vamos a tener miedo Oro Alto valor Lo que apoya La economía Hoy día No sé cuántos saben Que nosotros cargamos billetes Diferentes billetes De 5 De 10 De 20 De 100 Pero estos son papeles Incluso si usted lee allí Esto simplemente dice Federal Reserve Note Es simplemente una nota Esto no es dinero Esto es una nota Es como si usted A alguien le firma Un papelito Un pagaré I owe you Yo te debo Te voy a pagar Y le firmo un papel Esto es una nota Esto no es dinero ¿Qué es lo que apoya Este papel En este país por ejemplo? ¿Qué le apoya? Barras de oro Algunas están aquí En Estados Unidos Otros están en Inglaterra Quiero que escuchen bien La fuerza del oro Dios comparó Incluso esto Incluso Por falta de tiempo Yo le estoy viendo Que le dan Primera Pedro O segunda Pedro Dos Uno verso siete La fe dice de ustedes Que es más preciosa Que el oro Compara con el oro Pero dice que Aunque eso es Algo bueno El oro es perecedero Pero vuestra fe Es más preciosa Que el oro Diga más precioso Entonces trabajar en la fe Estudiar esto de la fe Aunque el oro es bueno Y sostiene a estos papeles Y apoya a estos papeles Ellos siguen imprimiendo papeles El oro Los papeles se pierden Se rompen Se gastan Se roban Se esconden En los bosques Las drogas Hacen tantas cosas Los carteles de drogas Hacen tanto Pero desaparecen los papeles Se imprime más Pero el papel Simplemente es una nota Lo que apoya Esto que es El oro Y aquí dijimos Que la ley de Dios Es más preciosa Que el oro Que el oro refinado Por eso tener fe Y tener la palabra Y tener al verbo encarnado Es más grande Que cualquier dinero Que podamos tener El que tiene a Dios Y tiene al Señor Como Rey Tiene toda la profesión De su reino Dele un aplauso al Señor Aleluya Muy importante El oro Algo de alto valor Que apoya la economía Da valor a los billetes La ley de Jehová Aún es más preciosa Que el oro La fe nuestra Es más valiosa Que el oro Y quiero llevarles A este pensamiento Volviendo a Mateo 12 No capítulo 2 Verso 9 Mateo 2 9 Vamos a entrar aquí otra vez Y quiero llevarles A este pensamiento Muy fuerte Quiero que tengan Su corazón bien abierto De parte del Espíritu Santo Cuando me dio Dios esta palabra No se pierdan La próxima lección Los que están escuchando Por televisión incluso Y yo quiero que usted Lea conmigo Ya vamos a dejarle Verso 9 Vamos directamente Al 11 Cuando esta gente Empezó a venir Desde lejos Estos magos Empezaron a venir Desde lejos Venían ya conscientes Tuvieron una revelación Y es triste Pensar a veces Que en esta época Si usted escucha Un poco de religión Por radio y televisión En esta época Yo voy a hablar Bien poquito de esto Porque no me interesa Mucha gente En esta época Se pelean Compiten por radio Y televisión Del arbolito Si es Si no es Si la fecha Si la fecha Si la otra No es Saben que Eso es pura Revelación De ignorancia Esta gente No les importó Eso Tuvieron revelación Y vinieron preguntando Donde Donde esta El rey De los judíos Dejemos de preguntar Tonteras y pequeñeces Es hora de preguntar Donde esta El rey Y cuando alguien Te pregunta Dile Esta en mi corazón Soy su hijo El es mi rey Aleluya Denle un aplauso Señor Muy importante Diga fuerte El es mi rey Es tiempo De tirar la ignorancia Y preguntar Correctamente En este lugar Nos vamos a congregar Y ser entrenados Y saben que Hay una palabra Muy especial Dice que ellos Llegaron Y dice Abriendo que Sus tesoros Diga conmigo Sus tesoros Que hicieron ellos Abrieron sus Tesoros Déjenme decir una cosa Yo fui llamado Para traer Palabra viva Y yo cada vez Que me paro aquí Y le digo una cosa Yo abro los tesoros Del reino de Dios Y le voy a hablar Vida Y vida en abundancia Para que usted también Abra sus tesoros Y le de a su familia Le de a la gente Pero tiene que abrir Su tesoro No que alguien otro Yo voy a abrir Mi tesoro Y lo primero Que va a ofrecer Es oro Lo que usted va a ofrecer A su rey Cada vez que se congrega Es lo mejor Diga conmigo lo mejor Lo mejor Es tiempo de que Dejemos las niñerías Y entremos a lo mejor Cuando usted viene A este lugar Como congregante Como un estudiante De la Biblia Venga Ofreciendo Lo mejor Cada vez que usted Abre su tesoro Y sabe que Que es ese tesoro Podemos hablar De muchas cosas Dones Talento Música Predicación Empresas Llamados Gente que tiene Llamados Para correr Empresas Es lo mejor Lo más lindo Porque ese es mi llamado Ese es mi tesoro Con eso doy servicio A la gente Y como sirvo bien A la gente Me pagan bien Y como me pagan bien Puedo hacer trabajo No soy alguien Que estira la mano Para mendigar Soy alguien Que estira la mano Para servir No es tiempo Extender solamente Para acá Sino extender para allá Como hijo de Dios Estamos listos Para dar Y cada vez que alguien Se encuentra conmigo Yo le abro mi tesoro ¿Cuál es ese tesoro? En Génesis 1.28 Génesis 1.28 Dice Dios creó al hombre Día conmigo Está escrito Génesis 1.28 Y Dios los bendijo Día fuerte Y Dios los bendijo Quiere decir Que el tesoro más grande Que tiene el hombre Es que ¿Qué? ¿Qué tiene? La bendición De la bendición De quien De Dios Eso es lo más elevado Cada vez que nos paramos aquí Cuando aún le damos gloria Y le damos honra No es algo de nosotros Simplemente Es lo que Dios Sembró en nosotros Por eso Dios demanda Cosas de nosotros Porque nosotros Podemos hacerlo Él sabe ¿Por qué? Porque Dios puso En nosotros eso Si yo a este hombre Le doy 50 mil dólares En su mano Y le digo Que me haga un trabajo No tengo preocupación De que lo va a hacer O no lo va a hacer Porque yo lo capacité Con 50 mil dólares Y el trabajo que va a hacer Es solamente de 15 mil Estoy seguro Que va a hacer trabajo Y le va a sobrar Dios depositó en nosotros Tesoro tan grande Y nos pidió Que hagamos un trabajo Es hora de abrir Miren el tesoro Nosotros que tenemos Por eso Pablo dijo En 2 Corintios 4 6 y 7 Dice Nosotros tenemos tesoro En vaso de que ¿Cuántos se acuerdan? ¿Se les olvidó? En vaso de que De barro ¿De qué fue hecho Nuestro cuerpo? De barro ¿De dónde fue formado El cuerpo? De la tierra Frondast De barro Entonces el tesoro Que tenemos La iluminación La bendición Es que tenemos En estos vasos de barro Pero tenemos Gran tesoro Que Dios está en nosotros Y cada vez que abrimos Nuestra boca Soltamos tesoro Soltamos tesoro Y dejamos las pequeñeces Y vamos a otro nivel Dele la gloria a Dios Aleluya Él es el rey De estos reyes Él es señor De todos estos señores Él nos dio el poder Para señorear Aleluya ¿Qué hacemos Cuando venimos? En vez de abrir Tesoro Lo que abrimos Es la boca De peticiones Y de mendigación Y pida esto Y llore por mí Y déjeme Y ayúdeme Parecemos ovejitas Ayúdeme Bendígame Yo vengo aquí Y sabe que una cosa Dios tocó Mi corazón tan fuerte Dijo Yo te he capacitado Y tu llamado Es cada vez que te paras Que abras tesoro Que deposite en ti Para que alcances A leer esta palabra Con revelación Gente de otra parte Del oriente Vinieron con mayor revelación Que los reyes judíos Que los reyes de Adidas De Roma De Israel La gente judía Criticaba a Jesús No sabiendo Que era el tesoro Más grande Que venía del cielo Pero esta gente De lejos Tuvo revelación Yo les animo Que usted nunca más Venga a ninguna reunión Con una actitud De mendigo Yo sé que aquí enseñamos Un nivel de palabra Excelente Pero hoy quiero llevar A otro lugar más Usted Tiene mucho Que dar Es hora Que se levante A ese nivel Porque a nosotros Se nos sembró La palabra de vida A nosotros Se nos dio lo mejor Porque está escrito Y los bendijo Dios En este vaso También porque viene De un árbol Y el árbol Viene de la tierra Dios le habló De la tierra Que produzca árboles Su cuerpo Viene de la tierra Del barro Dice Pero dentro De ese barro Hay que Tesoro Usted no es cualquier cosa De su hijo de Dios Una hija de Dios Que hace usted Cuando viene Ante el Rey Abriendo que Sus tesoros Presentaron Presentes Diga conmigo Oro Incienso Y mirra Tres cosas Sumamente importantes Otro día hablaré Detalles porque No tiene el significado Tan fuerte Los otros Pero lo más fuerte Que hoy nosotros Conocemos Es el oro Cuanta gente Se mata por oro Cuanta gente Entra en las casas Y revuelve los muebles Donde encuentre oro Se le llama Alajas Se le llama Varios nombres Pero buscan oro Buscan oro Y no saben que En vez de robar Si ellos Se encuentran Con el Creador Pueden tener eso Y mucho más Sin robarle a nadie Cada uno En esta tierra No necesita robarle a nadie Pero hoy quiero Que usted se eleve Jesús supo Que decir Y cuando le preguntaron Dijo Yo nací Para ser rey Los magos Tienen una revelación Lejísima De otra tierra Venían Venían quizá Camino de seis meses Camino de un año Camino de un año Y algo Venían buscando Y cuando llegaron Preguntaron ¿Dónde está el bebito Que iba a nacer? Ese de la Virgen María Ese bebito Que está entre los animalitos No Vinieron preguntando Directamente ¿Dónde está ¿Quién? El Rey No se lo olvide Por eso a veces decimos Ay presénteme Jesús El Salvador Jesús Mi sanador No Él es tu Rey Y en ese reino Si quieres salud Hay provisión Pero tienes que creerlo A veces decimos Bueno Hay ciertos reinos Ciertos gobiernos Como Canadá y otros Y aquí tratando de poner Que el gobierno Tenga toda la provisión Para que usted entre a un hospital Y tenga todo el servicio De salud En el reino de Dios Está todo provisto Yo tengo que solamente Actuar por fe Y creerlo como Él es No como me enseñaron No como aquel bebito Que le voy a estar cantando Como nenito Y le voy a estar diciendo cosas Ya celebramos eso Ya pasó Y es lindo celebrarlo Es lindo recordar la historia Pero sabe que Aún nosotros todavía Si estaríamos esos días Quizás con religión Estaríamos mirando a un bebito Esta gente que viene de lejos Con revelación Dijeron ¿Dónde está el Rey? Y a Jesús le pregunta ¿Para qué naciste? Nací para ser Rey Pero lo que yo quisiera Que usted se ve hoy Que nunca se sienta menos Porque dentro de usted En ese cuerpo de barro Dios depositó un tesoro Usted tiene mucho que dar No venga a pedir Venga a dar Cuando usted entra A través de estas puertas Abre sus tesoros O abre simplemente La boca para pedir Abra su tesoro Y sabe que Según Dios Ninguno Está Sin algo que dar Usted nació con un propósito Y según Dios Una vez que Dios bendice Cuando Dios bendice Le pone todo completo Yo te animo a ti Que este día Te levantes al nivel Y voy a usar mi fe Como dijimos En la lección anterior Para aceptarlo A él como Rey Pero ahora que ya Lo acepté como Rey Quiero honrarlo Correctamente Quiero honrarlo Debidamente El oro Tiene una importancia Si voy a hacer algo Lo voy a hacer De alto nivel Si voy a cantar Voy a cantar De alto nivel Si voy a correr Una empresa Lo voy a hacer ¿Qué? De alto nivel Si voy a predicar Voy a predicar De alto nivel Si voy a abrir tesoro Voy a hacer de Alto nivel Diga conmigo Alto nivel Usted sabe que Así como el oro En esta nación Sostiene al dólar Y tiene valor Esos papelitos De notas Tiene valor Porque hay un oro Que lo apoya Usted Como hijo de Dios E hijo de su reino Cuando usted se para Representando correctamente Al reino Usted tiene todo el oro Si hablamos físicamente Usted tiene todo el reino Tiene al Rey A su favor Tiene al Papá Del Rey también Y tiene todo el universo Tiene todo el trono De Dios Todo está A nuestro favor Por favor Elevémonos Y cada vez que hacemos Algo Abramos tesoros Abramos tesoros Oh voy a cantar algo Para la gloria de Dios Aquí no practique Pero como me salga Olvídese de ese nivel Se acabo ese nivel Cuando me voy a parar Me preparé Ensayé Y todo Porque Porque yo voy a abrir Un tesoro De alto nivel El se merece Porque Dios el Padre Dio lo mejor Denle un aplauso Al Señor Aleluya Uh El dio lo mejor Yo voy a dar Lo mejor Esta gente Tuvo revelación De quien era Jesús Mucho antes Mucho antes Que incluso Jesús mismo Diga Para eso He nacido Mucho antes Esta gente Tuvo revelación ¿Sabe qué triste? Que hoy día La iglesia Se entretenga Entre tanta Ignorancia Tanta miseria Tanta pequeñez Que donde nació Que fecha nació Si ni usted sabe Que fecha usted nació Lo único que sabe Por un documento De que alguien le dijo Usted no se levantó Y salió de la madre Uy la hora reloj Y el calendario tal fecha Usted no vio nada Ni sabemos Según a mi Cuando me llevaron a registrar Dice que ya casi fui solo A registrarme ¿Se imagina? Que siga gateando Me llevaron a registrarme Pero ya era bastante Unos buenos meses y más Y así muchos Es una ignorancia Esta gente Nos vinieron a andar Con rodeos Fueron al rey Y le dijeron Queremos saber Donde está el rey Es tiempo que Cada uno de nosotros Nos preguntemos Cuando nos congregamos Está el rey En este lugar Por eso este lugar Se llama centro diplomático Donde el principal rey Y los diplomáticos Somos nosotros Eres el rey De nosotros reyes Y somos los diplomáticos Embajadores De su reino Del reino de Dios Y todos representando Con calidad Con alto nivel El nivel de oro De oro refinado De aquel oro puro Que es la palabra Viva de Dios ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios por ello Entonces Quiero cerrar Con leer el verso 6 y 7 De segunda Corintios 4 Segundo libro O carta de Pablo A los de Corintios Segundo libro 4, 6 y 7 Cerramos con eso Segundo libro De Corintios Capítulo 4 Versos 6 y 7 Escuche bien esto Porque Dios Que Dios que mandó Que de las tinieblas Resplandeciese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Para iluminación De que? Del conocimiento De que? Diga conmigo De la gloria de Dios En la faz de Jesucristo Dios reveló El conocimiento Y la iluminación De su gloria En el rostro De quien? De Jesucristo Él reveló todo eso Y ahora ¿Cuánto puede decir Yo tengo a Jesucristo? Y luego dice Verso El apóstol Escribe A través del Espíritu Santo Verso 7 Pero tenemos que Este tesoro En que? En vasos de barro Escuche para que? Para que la excelencia No cualquier cosa Que? La excelencia de que? Del poder Sea de quien? De Dios Y no de nosotros No de la parte física De Dios Y nosotros Nuestro interior Somos hijos de Dios Vivimos en un cuerpo Que se va gastando Va envejeciéndose Pero por dentro Somos hijos de Dios Y tenemos la parte Porción de Dios De la vida Que Dios sopló Su parte de él Y volcó en nosotros Su aliento de vida Entonces habla De la excelencia De su poder Que tenemos dentro De nosotros Algo de? Diga conmigo fuerte Excelencia Dígale con más ganas Excelencia Excelencia Y cuando hacemos Algo de excelencia Él es glorificado Cuando hacemos Algo mediocre Por favor nos diga Que usted representa a Dios Es verdad Porque lo que tenemos En este vaso De barro En este cuerpo Lo que tenemos Por dentro Cuando Dios Crió al hombre Y le dijo Y Dios lo bendijo En este barro Hay que? Tesoro Diga conmigo Tesoro Entonces Esta gente Que Tenía quizás Revelaciones De astrólogos Que sabe que Magos Reyes Magos Lo que quiera llamarle Vinieron Y abrieron Sus tesoros Trajeron Oro Incienso Y mierda Trajeron cosas físicas Que tienen estos símbolos Primero Lo reconocieron Como rey Segundo Lo honraron Correctamente Y tercero Proveyeron Para su tarea Usted sabe Que si usted dice Pastor Yo ya sé mi llamado Si ya sabes Tu llamado Claramente Dios dice Yo soy el pro De un veedor Usted tiene Este ya es un veedor Ve claramente Lo que tiene que hacer Él dice que es el pro ¿De quién? De un veedor Él es el pro De la visión tuya ¿Qué visión tienes Para tu vida? ¿Qué visión tienes Para tu familia? Él es el pro Visión Amén Entonces Cuando entendemos esto Y encontramos El propósito Ese es el plan Original de Dios Para nosotros Estamos cerrando el año Yo les animo A que usted Cada vez que viene aquí Abra su tesoro En vaso de barro Dentro de usted Cuando entra aquí No solo abra El tesoro De su cartera No solo abra El tesoro De su chequera Abra lo que Dios Deposita de usted Cada vez que usted Mira a alguien En la cara Cada vez que usted Saluda a alguien Usted tiene tesoro Para bendecir Para levantar Al débil Para dar de comer Al hambriento Para decir Hay un programa De televisión Yo me encargo De él Jesús empezó A predicar Y no había necesidad De pedir ofrenda A veces Cuando vamos a mandar A un misionero Pasamos años Levantando un fondo Para mandarlo A un país Es vergüenza Es vergüenza Yo he visto A mí me llegan cartas Que todo un año Voy a estar recorriendo Y levantando fondo Para él Y cuando llega allá Apenas Y le alcanza Para representar Al rey De reyes Y señor De señores Tesoro Que no solamente Significa una cartera Significa mucho más Tenemos al que fabricó El plástico De esta cartera El que fabricó El oro Donde soporta Los papeles De Que sostiene El billete Cuando usted Abre su tesoro Cuando usted Va a hacer algo Usted hace una Diferencia muy grande Cierra sus ojos Por favor Padre en el nombre De Jesús Cierra sus ojos Bien No deja que nada Lo entretenga Yo vengo declarando Este día Yo vine a abrir Los tesoros Que Dios depositó Dentro de mí El tesoro De mi llamado De enseñanza De traer revelación De hacerte encontrar Con Dios Tu creador Y con Dios Su palabra De este día En adelante Por favor Nunca te presentes Ante él Con la mano vacía Dile Dios Tú me vas a usar Yo cada vez Que venga a tu lugar Voy a abrir Los tesoros Que tú depositaste A mí Y algunos creen Que la bendición De Dios Simplemente es Un dinero Un trabajo Una empresa No, la bendición De Dios Es todo Es una familia Hay gente Dios me está mostrando Escuche lo que Dios Me dice Usted tiene sus ojos Cerrados Quiero que escuche Dios me está mostrando Que hay personas Que se sienten Que tienen un llamado Bien claro Pero sienten Que hay estorbo En su camino Escuche lo que Dios Me habló Y me mostró Es como si fuese Que usted tiene Un cable De conexión Es un símbolo Es una tipología De un cable De conexión Con poder eléctrico Con poder de revelación Que sea del reino De Dios Y como ese cable Que si a veces Está conectado Y de repente Vinieron ratones Y encontraron el cable Y lo mordieron al cable Y lastimaron el cable Que no llega Con claridad Esa comunicación Con tu creador ¿Por qué? Porque alguien vino Y mordió ese cable Alguien vino Y te habló mal Te dijo que no sirve Que eres menos Y te insultó Y te dijo cosas Dios dice Ahora quiero que tú sepas Yo vengo a reconectar Y a reparar Y por favor No permita Que nadie más Venga a morder Ese cable de conexión Tú eres un hijo Y una hija de Dios Y hoy se termina Esos cables mordidos Y tú vuelves al nivel Y nunca más Esas ratas Van a meterse En tu camino A morder el cable Hoy Dios dice Yo lo reparo El que cree Levante su mano derecha Y diga Yo entro al nivel De un hijo de Dios Y tengo mis cables Conectados Correctamente Y voy a entregar Tesoros del reino De Dios A mucha gente Denle el aplauso Al Señor Denle la gloria Al Señor Denle la gloria Al Señor Denle la gloria Al Señor Usted Tiene tesoro No cualquier cosa Y por favor Tenga revelación Que triste Que esta gente Venían Desde lejos Del oriente Reyes Magos Y había gente En Israel Y en vez De entenderlo Buscaban para matarlo En vez de aprovechar Quien era Le dijeron Bastardo Hijo de una mujer Soltera Y cuantas cosas Más Dijeron de él Pero él Sabía Quien era Él no tuvo Problemas José y María Cuando oyeron eso Y hubo un momento Que tenía que ir a muerte Tuvieron que huir A Egipto Y murieron Muchos niños Muchas creen Mucha gente creen Ah Jesús murió Por mi Y pagó Antes que Jesús Pague un precio Con su muerte Muchos niños Murieron Y pagaron Pagaron un precio Alto con su vida Muchas familias Lloraron Porque muchos niños Murieron Queriendo matar A Jesús Y cierro con esto Mateo 2 nuevamente Yo quiero esto Que le quiere usted Hoy que se lleve Este regalo Y la próxima lección Lo vamos a Continuar fuertemente Pero quiero que vea Esta palabra Verso 19 2 19 de Mateo Escuche altamente Si todo lo que dije Entendió algo Entienda esto Y váyase con esto Verso 19 Aquel que buscaba matar Y mató muchos niños Llegó un momento Que pasó esto Verso 19 San Mateo 2 19 Pero después de muerto Herodes Diga conmigo Herodes murió Diga conmigo Herodes murió Y entonces el ángel Del Señor apareció En sueños a José En Egipto Donde había huido Diciendo Levántate Toma al niño Y a su madre Y vete donde A tierra de donde De Israel ¿Por qué? Porque han que Muerto Los que procuraban La muerte del niño Que pasó con los que Procuraban la muerte del niño Ya murieron Si tú tenía gente Que en tu camino Te estorbaban Te mordían los cables Te querían desconectar Déjenme decir una cosa En el mundo espiritual Y mucha gente Me ha querido hacer daño O te ha querido hacer daño Yo hoy lo declaro Para mí Muerto Si fuera de mi camino Entonces yo podré Hacer bien mi sueño Y bien mi visión Tú podrás Terminar tu carrera Porque los que querían Matar tu sueño Se murieron Créalo Créalo Denle la gloria a Dios Los que quisieron Matar tu sueño Se murieron Reciba los días Yo recibo Haga así Yo lo recibo Yo lo recibo Yo lo recibo Queridos cantantes Damas y caballeros Cantantes Si Dios te llamó Tranquilo Si alguien se te opuso En el camino Si es finanza Si es crítica Si es lo que sea Hoy Todo eso se murió Fueron sepultados Y llegó la noticia Vuelve a Israel Vuelve donde está Tu propósito Y hazlo completo Hazlo completo El que quiso Parar tu sueño Se murió Se murió Se murió Y yo me levanto Como un hijo de Dios Le dijo Toma al niño Toma a tu mujer Y a tu lugar de propósito A veces nos tenemos Que encerrar A veces tenemos Que retraernos Por un momento Y hacer una pausa En la vida Pero llegará La palabra de Dios Dice ya se acabó Tu pausa Te han atacado Te han criticado Te han mordido Los cables Te han querido Desconectar De la conexión Pero todos esos Proféticamente Los declaro hoy Cerramos el 2010 Y vamos a abrirlo Hablando de esto otra vez Los que querían Matar tu sueño Se murieron Los que querían Parar tu éxito Your success They are dead Those who wanted To stop your success They are dead Now pick up yourself Pick up your family Pick up your calling And go back to the place Where I call you Where I assign you Levántate Toma tu llamado Toma tu propósito Y ve Al lugar donde yo Te asigné Debe la gloria al Señor Aleluya Aleluya Fuerte el aplauso Al Rey Porque han muerto Los que procuraban La muerte De tus sueños Porque han muerto Puesto de pie Por favor Iglesia del Señor Todo Levante su mano Un alto Y denle un aplauso Señor Por favor Denle un aplauso Bien alto Al Señor Aleluya Fuerte fuerte El aplauso Al Rey Levante su mirada Créame Esta palabra profética Hoy se acaba Levante su mano derecha Y diga Basta de pedir Diga Basta de pedir Hoy decido A dar Tesoros Que Dios depositó en mí Hoy decido Dar Porque tengo mucho Si hasta ahora Pensaba que tenía poco Si hasta ahora Pensaba que te han robado Si hasta ahora Pensaba que muchos Te han hecho detener En el camino Se acabó Todos ellos Para ti Están muertos Nadie te detendrá Levanta tu mano Así Ahora voy a bendecir Y haga así Haga así Voy a bendecir Nací para bendecir Nací para ser poderoso Nací para hacer un trabajo Y no tengo miedo Si alguien me quiere hacer un daño A Dios la gloria Y a ti Grandes victorias Queremos invitarle A un lugar diferente Un lugar donde sus fuerzas Se renuevan El lugar donde sus sueños Reviven Donde la calidez Y la excelencia Se combinan Nuestra prioridad Es ayudarle Nuestro objetivo Es bendecirle Usted puede comenzar Una nueva etapa Ontario Tiene un lugar Para todos Centro Diplomático Internacional Visítenos En el 303 Norte De Euclid Avenue Ontario, California Código Postal 91762 Llámenos al 626-579-9128 Bendecidos Para bendecir Para bendecir La Comunicación La Comunicación